Nuestra Guatemala, el país de la eterna primavera, la tierra nuestra, la tierra que nos vio nacer, estando lejos allá, en estar recibido. Solo queda recordar nuestras lomas, nuestros cerros, nuestros volcanes, nuestras joyas. Queda recordar la misma que se da en los terrenos. Queda recordar los árboles verdes, el musgo, el pino, el olor a fiesta, la chirimía, el tambor, el tum-tum, como decía Tecún. Y hoy, acá en esta linda casa, una casa vestida con los colores verdes, verdes como la naturaleza, verdes como el pensamiento. Con nuestra familia, desde acá, te mandamos un aplauso y un abrazo. A ti, con ti, a Gustavo, el solido. Eres un tráfico bendecido. Eres la bendición de tu papá. Eres la bendición de tu papá, a tus hermanos, a tu abuelos. ¿Y sabes por qué? Porque hoy mandaste esta sorpresa a tu papá y a tu familia. Porque eres un hijo agradecido. Porque cuando llegaste a Estados Unidos, tu papá hizo lo posible por llevarte a su trabajo, encontrarte un trabajo. Y tú, con la ayuda de Dios y la inteligencia, pues supiste utilizar la computadora, las máquinas. Y así fue como te quedaste trabajando. Hoy, agradeces a tu papá, que te llevó a esa compañía, donde no trabajas fuerte, fuerte, pero sí trabajas honestamente y responsable. Hoy, tu papá, acá, en sus rostros, hay lágrimas. Hay lágrimas de alegría. Y hay lágrimas de tristeza. De alegría porque te ve superarte a cada día. Y de tristeza porque no te tiene con él. Y algo más importante, ver lo agradecido que eres al mandarle sus cositas. Así es de que vamos a empezar a entregarle sus cosas. Por supuesto, a doña Isabela. Doña Isabela, dice su hijo, mamaita linda, yo sé que el día de la madre ya pasó. Pero para mí, todos los días son días de la madre. Porque yo disfruto de tu cariño, de tu amor, de tus lágrimas, de tus tristezas y tus alegrías. Por eso hoy te mando estas flores con mucho cariño y con mucho amor. Mamá, eres linda y hermosa. hija que me mandara estas flores para mi vida, gracias, de corazón que estás allá, pues, muchísimas gracias, mis hijos. Claro. No lo voy a decir nada, pero es una regalación, me dieron las flores. Muchísimas gracias, hijo, cuida mucho tus hijos. Dios te lo bendito, para allá, tú caminas donde quieras, tú caminas para allá. Muy bien. No puedo hablar más español, pero estoy equivocada, le equivoqué en alguna palabra, pero no sé. Vaya, muy bien. Así de que Santiago, has escuchado a tu mamá. Y acá, voy a hablar, en mi dialecto, yo tengo mi dialecto. y acá, voy a hablar, mi hijo, este, Matheos y Dios, que se traje a la friga, y, racta, sufrí, si acabe, pero Dios, obre para mi mamá, pues, Matheos y Dios, sabú, que se hable, y si hablo, 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 no saber, ¿verdad? Eso que hay, y si hablo, pero, si quer Dios, que tú, todos, para allá, y, Matheos y Chame, guarte, este, Dios, Bueno, y aquí tenemos a su papá, acompañado de este hombre, que se llama el Rey Quiché, que identifica a los guatemaltecos. Con esa linda y hermosa música, nos dirigimos a don Miguelito, Pablo Pramos. Él dice que estuvo como 15 años allá, pero trabajando por y para su familia. Allá tenemos dos ciudadanas estadounidenses, tenemos a Rosita y tenemos también a la niñita Almita. Son las dos ciudadanas americanas y que hace tres años emprendieron el viaje de nuevo para su linda Guatemala. Y hoy aquí disfrutan de la naturaleza y del bienestar. Así es de que Miguelito dice, papayito lindo, yo te quiero mucho. Perdóname, papá, que nunca te lo dije, pero hoy que estoy lejos, papá, hoy te valoro como el gran viejo de mi vida. Y por ser el día del papá, quiero decirte que te amo, que te quiero con todo mi corazón. Que me haces falta, papá, me hace falta tus consejos, me hace falta tu abrazo, me hace falta que me decías buen día para ir a trabajar, como lo hacías antes, papá. Siempre, 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 siempre estuviste a mi lado, tratando de la manera de que yo estuviera bien. Gracias, papá. Y por eso es de que hoy les mando unas cositas a ustedes, no como pago, no, sino como muestra de mi cariño y de mi amor para ti, y para mi mamá y para la familia. Así es de que, papayito, te quiero mucho, recuérdalo, te amo, mi querido viejo, y que hayas pasado un feliz día de espada. A mi hermanita Rosario, te quiero mucho, hermanita, sabes que te amo, y que hoy que te fuiste para Guatemala, me haces mucha falta. De verdad, me haces mucha falta, ya no hay con quién platicar, ya no hay con quién bromear, ya no hay nada. Eras todo en mi vida y ahora te fuiste, y me haces falta. Rosario, te quiero mucho, mi hermana linda, te amo, y como deseara que estuvieras a mi lado. Pero yo sé que estás cuidando a mis papás, te agradezco mucho, y un día no muy tarde, nos vamos a volver a ver. A mi hermanita Almita, te quiero con todo mi corazón, Almita, me haces falta. Como quisiera abrazarte y darte muchos besos, y mirarte caricaturas contigo, pero estás lejos. Te amo, hermanita, recibe un abrazo y un besito, con todo mi corazón. Bien, así es de que don Miguelito y doña Isabela, vénganse para acá, pónganse de pie, porque hoy ustedes están recibiendo este lindo amueblado de sala. Acá lo tenemos, ese es de ustedes. Dice que es para que disfruten toda la familia, y que es un regalo por el día del Padre, y el día del Amado. Con todo el corazón para ustedes. Asimismo también, viene otro regalito, viene otro regalito, y le mandaron ese regalito. Lo único que es, lo tienen que romper, Rosario y Almita. Vamos a ver, Rosario y Alma, vénganse para acá. En 10 segundos tienen que romper todo el papel, porque si no lo rompen en 10 segundos, yo me lo llevo de sangre. ¿Estamos bien? Si te ayuda tu papá y tu mamá, también. Este, hagámoslo un poquito para atrás, para atrás. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, a la una, a las dos y a las tres, ya, rápido. Démosle a hacer la palabra, chalén, 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 chalén. Rápido, 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 rápido. Esto, esto. Así se hace. Y con la moringa que suena muy bien. Ahí estamos, qué calidad. Ahí están tratando la manera de quitarle todo el papel. Muy bien. Ahí está su televisor, o sus televisores, de 55 pulgadas. ¿Estamos bien? 55 pulgadas. Y también trae su antena, por supuesto, ¿verdad? Trae su antena, no sé si hay cable aquí. Sí. ¿Hay cable? Ah, vaya. Entonces, de todas maneras, está su antena ahí. Muy bien. Y también, ahora vamos con ustedes dos. Eh, nos acercamos por acá. Y, déjate por acá, Isabela. Aquí, mi. Ahí. Y usted, aquí, mi papá. De este lado. Aquí. Bueno. Bueno. Ahora, dice, también te mandamos un turropeo. Aquí. Por favor, y usted de este lado. Así es de que, te mandamos este turropeito, para que lo disfrutes con todo el cariño. Y esperamos de que sea útil y con toda nuestra voluntad que los estamos enviando. Bien. Ahora queremos a Rosario. Ahora queremos a Rosario. Ven, para acá, Rosario. Aquí está Rosario. Aquí estamos. Muy bien. Eh, viene un regalo para Rosario. Por favor. Este es el que es joven. Ahí está. Este es un regalo. Es sencillo, Rosario, dice. Pero, eh, ahorita los regalos fuertes son para mi mamá y mi papá. Para ti, un regalo sencillo. Y también para Almita. A ver, Almita, veníte para acá. Ahí está, para Almita. Muy bien. Ahí está su regalo también, ¿verdad? ¿Están contentos? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Puedo darme el tamaño? Ah, claro. Sí, claro que sí puedes. Um, hello, brother. Um, nice to... I just want to say that I appreciate you so much for this gift. I am definitely am so happy about it. And I know it's very... It's not that big old gift, but I accept it, no matter how big or small it is. But I accept it anyways. And I just want to say, brother, thank you so much for all your love, for all your caring, for your sharing to my dad and towards my mom and also to us. Thank you so much and that I really appreciate you so much for being that. Take care and your work and everything and may God bless you. Bueno, muy bien. Recordemos que Rosario es americana. Y entonces ella nació allá y hace tres años que se vino para Guatemala. Está aprendiendo español. Le está costando un poquito. Y también su lengua materna. Y su lengua materna también, ella está intentándola también. Así es de que... Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por este regalito. Aunque sea sencillo, eso no importa. Solamente que yo importa es que estás feliz y que se me está viva, que Dios te bendiga y todo. Y en tu trabajo también. Y te agradezco mucho por dar tu niño y todo con tus padres en tus manos. No es su padre. Claro que sí. Bueno, pues qué bonito. Así es de que la nena, ¿no le vas a mandar un saludo a tu hermanito? No, muy pesante. Gracias. No, no puedo hablar. Ámbale. Bueno. Tiene miedo. Eso, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora pues les traemos por acá. Vamos a quitar esto. Y les traemos por acá un pastelito. Hácelos ahí, por favor, para los dos. Miren, aquí les regalamos el camión. Ahí viene el potrío de color amarillo. Y el edificio del Comercial Barrio. Para que ustedes lo puedan ver. Y, por supuesto, ustedes puedan disfrutar de este pastelito del Día de la Madre y del Día del Padre. A ver, ¿le van a dar mordidita a sus papás? ¿Sí? ¿Muerden el pastel? Vale. Una mordidita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí está. A ver. Los dos al mismo tiempo. A la una. A los dos. Y a las tres. Así, qué rico. ¡Bien! Ahí estamos. Muy bien. Póngalo por ahí. Ahí estamos. Qué rico, qué rico. Ahí estamos. Vamos a ver si tenemos aquí un palmero. Aquí tenemos un palmero lindo, ¿eh? Ahí estamos. Vaya, muy bien. Así es de que... Ahí estamos para que ustedes disfruten. Muy bien. Yo creo que es una alegría. Y tú me decías que tu hijo está agradecido contigo porque lo dejaste en buenas manos con tu patrón. Mándale entonces ese saludo a tu hijo y también a tu patrón. Y tú me decías que tu hijo está agradecido con tu patrón. Y tú me decías que tu hijo está agradecido con tu patrón. Así finns libre. Loco al baú y nos espera ganar. Y tú, que la pinta. Quédense. Y tú de... Le Что te llored... Y tú nos espera ganar. Te eso te déjure. Loco al baú. Y tú a tu m Alfredo a tu patrón. Y tú. Bueno mis amigos, esto es lo que se ha hecho acá y por supuesto que haya fiesta, que haya alegría, porque nosotros estamos compartiendo. Así es de que parece que no se quemó completo, vamos a ver si lo repiten, ahí está mojado, así es de que muchas gracias, esto es Comercial Barrios de Pachalum y Sorpresas de Guatemala. Que Dios bendiga a todos y esta es la familia que hoy tiene tres años de estar acá en Guatemala nuevamente después de 15 años de estar en los Estados Unidos. Que Dios los bendiga y... Muy bien, así es de que ahora pues haremos un video número... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!